¿Y cómo poner esta pantalla completa? Ah, aquí está, ya está, ya está, ya está. Vale, yo estoy pendiente aquí. Bueno, en la noche y en la tarde de hoy allá en América, tenemos como invitado al doctor Jaime Bravo Silva para esta conferencia sobre el diagnóstico y tratamiento de la disautonomía. El doctor Jaime Bravo es médico reumatólogo, se graduó de médico cirujano y fue profesor auxiliar de la Universidad de Chile, profesor clínico en la Universidad de Colorado en el Centro de Ciencias de la Salud. También fue miembro del Departamento de Reumatología del Hospital San Juan de Dios de Santiago de Chile y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El doctor Bravo es uno de los referentes mundiales en lo que es el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de Lerdanlos y por eso para nosotros es un gran gusto tenerlo presente con nosotros hoy. Gracias. A continuación entonces vamos a comenzar, el doctor Bravo nos envió el video ya con la conferencia, voy a compartir pantalla y recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas desde el chat de YouTube y al final entonces el doctor estará respondiendo sus preguntas. Con mucho gusto. Muy buenos días, yo soy el doctor Jaime Bravo, reumatólogo del Hospital San Juan de Dios de Santiago de Chile, me dedico al estudio del Lerdanlos y la disautonomía y hoy vamos a discutir el diagnóstico y tratamiento de la disautonomía. En este primer diapositivo ustedes podrán ver mi página web en la cual obtienen mucha información especialmente sobre este tema y también verán cómo estoy trabajando por telemedicina. Ahora vamos a compartir la pantalla y vamos a ver cómo presentamos nuestro trabajo. Primero entonces vemos el primer diapositivo que ustedes pueden ver aquí y luego comenzaremos la presentación. hay distintos tipos de disautonomía pero parece que nos saltamos uno. Bien, la fisiopatología de la enfermedad. La causa de la disautonomía es doble. Por un lado, el problema importantísimo es un desbalance del sistema nervioso autónomo caracterizado por una hipotensión ortoestática, por taquicardia en muchos casos, que se llama POTS, que es la taquicardia postural ortoestática, del inglés Postural Orthostatic Taquicardia, que es taquicardia postural ortoestática. Los síntomas son generalmente palpitaciones, mareos, cansancio, fatigas, somnolencia, mala regulación termoestática, fatigas crónicas usualmente con postezos y a veces hay falta de ánimo, síncopes y presíncopes. También se explica que estos enfermos, debido a este trastorno vasomotor, tengan problemas con la diaforesis, o sea, respiran demasiado y tienen problemas digestivos, como colon irritable, una gastroparesia y también problemas urinarios. Por el otro lado, entonces, hay aumento de un pulvo venoso en las venas de las piernas y también del abdomen, por lo cual produce una hipotensión. La sangre se queda en las venas debido a que se dilata la pared de las venas y aquí entra la asociación con el Eder Danlos. El Eder Danlos, que es una enfermedad hereditaria muy frecuente, hace que el tejido conectivo falle y el tejido conectivo que está en todas partes del organismo falla también a nivel de la pared de las venas, produciendo esta dilatación que es la causa de la hipotensión. La hipotensión lleva entonces a una disminución del retorno venoso y llega menos sangre al corazón y al cerebro. También es la razón por la cual hay manos y pies fríos debido entonces a esta mala circulación. Bueno, quisiera detenerme un segundo, explicar un poco sobre el Eder Danlos. El Eder Danlos es una enfermedad, como decíamos, hereditaria, dominante, es decir, lo tiene la mitad de los hijos y la mitad de los hermanos y probablemente uno de los dos padres. Se trata de una debilidad del tejido colágeno. El tejido colágeno es la matriz de todos los tejidos y ahí viene el problema que pueden haber múltiples síntomas. Todos los órganos del cuerpo están afectados o pueden estar afectados, entonces produce una multitud de síntomas. De aquí que a muchos médicos les cuesta creer que una enfermedad puede ser tan sintomática. Pero yo les digo, se les va a dar colágeno, así como el lupus, por ejemplo, que puede afectar también todos los órganos del organismo. Debido a esta falla, entonces, de la matriz de los tejidos, es que la pared de las venas hace que estas venas, en vez de ser como una cañería firme de cobre, son una cañería como si fuese de plástico que se dilata y entonces se produce una disminución de la presión. Y lo mismo que en un río, si uno aumentase el cauce del río, se produce una baja de la presión del líquido en el río y también una disminución de la corriente. Yo les explico a los enfermos que esta disminución de la corriente hace que llegue menos agua calentita a las piezas distales del edificio, que están lejos de la caldera, y es por esto entonces que tienen manos y pies fríos. Aquí no es que sea a la distancia, sino que es que estas cañerías se dilatan y entonces la sangre, en este caso el agua, demora más en llegar a esos ciclos que quedan más lejanos, ya que las manos, los pies y la nariz son las arterias terminales del cuerpo y son las primeras que se producen problemas en caso de que una persona se hiela, por ejemplo. Puede haber necrosis de los dedos y de los cortejos y a veces de la punta de la nariz. Una analogía bastante importante que me gustaría señalarles es esta de la botella. Si nosotros tenemos una botella de vino, por ejemplo, que tiene la mitad llena y la pone de pie, el vino se queda en la parte basal de esta botella, pero si la cuesta, el vino se escurre hacia el corcho. Es una situación análoga a la disautonomía. En la disautonomía hay este pulvenoso en las piernas y entonces la sangre, cuando uno se recuesta, puede llegar más fácilmente al cerebro. Frecuente error de los médicos. ¿Qué sucede? La mayoría de los médicos piensan que la prisión baja es normal y algunos creen que es hasta beneficiosa. No lo es, ya que esta situación produce fatiga crónica, cefaleas, jaquecas, mareos, falla de la memoria, de la concentración y a veces también desorientación. Pueden haber desmayos y casi desmayos. Las personas se acostumbran a tener estos síntomas y creen que son así, bueno, y que en realidad no es mayor problema. Pero yo les explico de que no es una situación normal, que están como si tuviera un motor en tres cilindros en vez de cuatro, que no tiene toda la potencia que pudiera tener. Y entonces suceden estos problemas. Es lo mismo que tener anemia crónica y no tratarla. Una persona con anemia crónica se siente que está de caída, pero cree que es normal y no la trata. Y cuando, si la tratase, entonces tendría una buena calidad de vida. Sucede lo mismo con la disautonomía. Por lo demás, la anemia agrava la disautonomía. Ahora, el cuadro clínico. Lo más trascendental y más frecuente es saber que una persona tiene fatiga crónica con bostezos. Es interesante lo de los bostezos. Uno puede estar fatigado. Si una persona le dice a uno, yo ando constantemente fatigado, con poco ánimo, pero ando bostezando. En realidad a veces hay que preguntarlo directamente. Porque es una falta de energía, una sensación de fatiga, especialmente con la inactividad. Estos enfermos están mucho mejor cuando están activos o cuando están trabajando. Están mucho peor después de un almuerzo muy abundante, porque la sangre al crecer se va al estómago y llega menos al cerebro. También tienen problemas si caminan despacio, en un mall, en un submercado, si están en una cola, en un organismo social, de pie por mucho rato. Y hay un deseo de sentarse. La persona está mucho mejor cuando está trabajando o cuando está haciendo un deporte. Pero al dejar de hacerlo, sobrevienen los síntomas de la disautonomía, con los mareos, con esta fatiga, falta de ánimo. Y sobre todo se producen estos problemas si una persona se pone de pie rápidamente, con lo cual puede aparecer un casi desmayo o un desmayo. Otra característica de esta enfermedad es la intolerancia al frío. Hay manos y pies fríos, como ya lo señalábamos, por la mala circulación. A veces hay acrocianosis. En realidad, reinó, propiamente tal, es muy raro en el L-Herdano. Entonces, solamente con un 2%. También en este cuadro hay mala memoria, falla de la concentración y desorientación. La presión arterial, como decíamos, está baja, pero a veces solamente levemente. Y esta, para la mayoría de los médicos, es normal. Pero yo encuentro que una presión de 120 sobre 80 en la consulta ya es bajo. Sobre todo si hay síntomas de disautonomía. Este cuadro de la disautonomía es muy frecuente en niñas adolescentes y mujeres jóvenes que aparecen como deprimidas, a las cuales se les tilda por esto de flojas y de poco asociados. El cuadro es altamente frecuente en el L-Herdano tipo 3, que pueden ser laxos y no laxos. Es interesante. Yo llegué a la conclusión porque yo soy no laxo y tuve disautonomía toda mi vida, me desmayé siempre, incluso mientras vivía en Estados Unidos durante 30 años. Imaginen cuántos médicos habré visto. Esta es una situación muy frecuente. La mayoría de mí es enfermo, han pedinado de médico en médico y han visto 10, 15 médicos y finalmente los mandan al psiquiatra. Como decíamos, entonces yo comencé a darme cuenta de que habían hiperlaxos un poco tiesos, porque los hiperlaxos pueden ser muy laxos, como los conversionistas pueden ser un poco laxos, o pueden ser en realidad no tener hiperlaxo. Entonces estudié 1,300 enfermos que yo sabía que tenían el L-Herdano porque tenían positivo el criterio de Brighton, que es el criterio que usamos para el diagnóstico. Entonces de estos 1,300 enfermos resultó que el 51% no eran hiperlaxos, tenían un score de Brighton bajo, menor de 4 o 3 sobre 9. Entonces hay el L-Herdano no laxos. Entonces uno puede decir, bueno, la mayoría de las disautonomías se ven en enfermos hiperlaxos, pero también recordar que se ven en enfermos no hiperlaxos, pero que tienen el L-Herdano. Porque ahí viene el problema, ahí está el problema de la falla del colágeno de la pared de las venas. Ahora, en menores de 30 años con esta enfermedad de L-Herdano tipo 3 hay disautonomía en el 80% de las mujeres y en el 60% de los hombres. Es decir, esto es una cantidad de disautonomía muy grande porque hay que recordar que el 40% de la población tiene L-Herdano. Ahora, ¿qué factores agravan la disautonomía? Sobre todo la deshidratación, la fiebre, el calor, la altura, también hay que ponerse de pie bruscamente, la inactividad, la claustrofobia, medicamentos que producen hipotensión ornóstática, suelen ser la causa y agravar la disautonomía. A veces la comida es muy abundante, como decíamos, ya que la sangre se va a hacer hacia el abdomen. En las relaciones sexuales también hay problemas. Resulta que la sangre se va a los genitales y falta oxígeno cerebral y se produce un mayor cansancio. También hay este problema durante el periodo menstrual. Es bien frecuente si uno le pregunta a estas enfermas si se sienten peor durante el periodo menstrual y lo certifican. Es también frecuente que este problema se produzca en embarazos y por eso es que son frecuentes los desmayos en los embarazos. Mucha gente se desmaya y nunca se dan cuenta que el desmayo en esta enferma es por su presión baja, por su disautonomía. Ahora, las personas veganas y las vegetarianas suelen tener anemia. Como decíamos, por la anemia también hay hipopercusión cerebral, hay menos oxígeno cerebral y entonces se agrava el problema. A otras veces por un dolor muy agudo, a veces un susto, una emoción muy fuerte, como al dar un examen o al ver sangre, o cuando le sacan sangre a uno, la persona puede experimentar una sensación de casi desmayo o de desmayo debido a la disautonomía. Una nota importante es saber que es un mito que el alcohol y que el café aumentan la presión. En realidad, no lo hacen. Yo cuando estoy investigando cuánto líquido toma el enfermo, desagrego líquido que toman con el café, el mate, el alcohol, a la cantidad de líquido que ingieren y no a otra condición. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico es fácil si uno recuerda el cuadro clínico. Entonces, hay gente que tiene, como decíamos, este cansancio, fatiga, mareos de inmayo y por lo general asociado a hiperlaxitud, aunque como decíamos en algunos casos tienen el herdalgo pero no son hiperlaxos. Los cardiólogos, por lo general, recurren al Tiltest, que es un examen que no es recomendable. Yo siempre dije que este examen era peligroso, desagradable, caro y que podía producir a veces resultados falsos negativos, con lo cual el examen se invalida, no sirve para nada. Lo más grave es que últimamente hemos sabido de tres casos en que ha habido paro cardíaco, lo que es sumamente grave. Yo creo que con experiencia no es necesario usar el Tiltest y por lo general yo no lo indico. Ahora, hay que recordar que la presión arterial sube cuando la persona va al médico. Es muy conocido el hecho de que debido al efecto del delantal blanco o por la ansiedad la presión sube. Yo mismo cuando voy al médico la presión me sube. Es decir, una presión de 120 en la consulta yo ya la considero baja. Esto no está de acuerdo, los cardiólogos creen que 12,8 es fantástico. Y yo pienso que una persona que tiene 12,8 en la consulta en su casa tiene menos y esto asociado a los síntomas de disautonomía me hace pensar de que en realidad esta presión es baja. La mayoría de los enfermos con disautonomía tienen presiones más bajas. Algunos tienen por ejemplo 11,7 pero otros pueden tener 6,4 y en realidad son presiones muy bajas y en general las personas y los médicos no le dan ninguna importancia a la presión baja. Entonces según yo la presión baja sería una enfermedad tan grave y complicada y causante de mala calidad de vida como la presión alta. Yo les digo a los enfermos que por favor anoten la presión no se la tomen a cada momento pero que se la tomen ocasionalmente y que anoten y al lado les pongan una notita diciendo si cuando tomaron esa presión estaban cansados o descaídos y se sentían bien. Entonces la anotan y me la presentan en la próxima consulta. Ahora el diagnóstico diferencial se plantea especialmente con la depresión también con la fatiga crónica que puede ser fatiga crónica por otras causas como ser enfermedades crónicas como decíamos con la anemia y los síntomas son bastante parecidos la persona está de calidad tiene dolores de cabeza es interesante saber que las cefaleas son muy frecuentes en la disautonomía y la causa es la presión baja afectando el cerebro. Mucha gente cree que el hipotiroidismo tratado puede dar estos síntomas y yo creo absolutamente que esto no es el caso el hipotiroidismo tratado no tiene síntomas si un hipotiroidismo no tratado pudiera dar fatiga y pudiera confundirse. Ahora hay personas que con la altura tienen problemas yo recuerdo una vez en Denver en auto con los cerros que ya está a una altura de 1500 metros así que estos serían a los 2000 metros y viajando en auto me comenzó a dar náusea y resulta que era por la presión baja debido a mi disautonomía. La apnea del sueño agrava este problema porque también hay mala percusión cerebral. La astenia la dinamia la falta de interés indudablemente que semejan un cuadro de disautonomía y de fatiga. La epilepsia es interesante estos enfermos cuando se desmayan pueden tener convulsiones entonces se plantea el diagnóstico diferencial con la epilepsia. En esos casos es necesario hacer una interconsulta al neurólogo y descartar la epilepsia porque los dos cuadros en ese instante pueden ser muy semejantes pero recordar que puede haber convulsiones debido al desmayo en la disautonomía. La fibromialgia es un tema que me interesa muchísimo porque yo he llegado a la conclusión de que la fibromialgia es parte del diagnóstico. Esta idea no la comparto por el momento con nadie en el mundo pero yo creo que en el futuro se me dará la razón. Ustedes comprenderán que es muy frecuente que la gente hable de fibromialgia porque es muy frecuente la fibromialgia y ¿por qué es tan frecuente? Porque el diagnóstico es muy frecuente. Yo llegué a esta conclusión después de darme cuenta de que cuando yo vivía en Estados Unidos y era profesor de reumatología y estuve en estos 30 años y vi enfermos con fibromialgia todos los días y me extrañó mucho cuando volví a Chile hace 20 años en darme cuenta que también todos los días veía enfermos similares que yo no catalogaba como elerdalus entonces llegué a la conclusión de que la fibromialgia es parte del elerdalus no es exactamente lo mismo que el elerdalus el elerdalus es más es una enfermedad genética hereditaria que tiene problemas que afectan la mayoría de los otros órganos que tiene el problema a veces de la hiperalteración del sistema nervioso autónomo pero en resumen yo les explico a mis enfermos que en elerdalus hay dos cosas fundamentales por un lado hay problemas músculo-esqueléticos como el dolor articular los curgidos los higuinces las tendinitis las subluxaciones y las fibromialgia y por el otro lado el cansancio las fatigas mareos desmayos por la disautonomía y como sabemos no para aquí el problema porque en el elerdalus hay problemas con todos los otros órganos puede haber como sabemos artrosis precoz puede haber discomatías precoces puede haber hernia, varicin, miopía o osteoporosis etc. El tratamiento en el tratamiento distinguimos medidas generales medicamentos y medicamentos para subir la presión y medicamentos para tratar el post la tachycardia y también ansiolíticos pero además de medicamentos hay el uso del oxígeno ahora de las medidas generales son interesantes son tan importantes como el medicamento y yo por lo general a un enfermo con disautonomía el primer mes comienzo con las medidas generales claro que si el enfermo se está desmayando todos los días está en malas condiciones indudablemente que comienza un tratamiento no solo con medidas generales sino que también con uno de los medicamentos para subir la presión como la flúdura cortisora o la midodrina pero entonces en un comienzo medidas generales ¿cuáles son? fundamentalmente son cuatro lo más importante probablemente son las medias compresivas medios de compresión de las extremidades inferiores ya que ahí está el problema fundamental que es este pulvenoso que se origina en las velas de las piernas sobre todo las zafenas ahora estas medias compresivas las mejores marcas más conocidas son la marca Ilichi que se venden en la casa del enfermo les recomendamos que sea la compresión 140 que son las más apretadas si no las pueden tolerar pueden bajar a una compresión de 70 hay de estas medias que llegan a la rodilla otras que llegan al muslo y otras que son panties en realidad son más útiles mejor en las panties pero a veces se comienza por usar hasta la rodilla primero para ver la tolerancia también hay trajes compresivos que son bien interesantes que se usan en Europa especialmente en Francia estos trajes son trajes compresivos hechos a la medida que son de todo el cuerpo y de las extremidades son muy útiles dan muy buen resultado pero son caros y difíciles de colocar y de sacar también estamos últimamente pensando en que máquinas de masaje compresivo como la la presoterapia podrían ser útiles en el uso y tratamiento de estos enfermos no las hemos usado estas son las máquinas que se usan en los hospitales en algunos postoperatorios para evitar el trombosmolismo también se usan para evitar el linfedema la compresión comienza en la parte distal cerca del pie y va entonces la onda de compresión progresiva hacia hacia el muslo como digo estamos en etapa de comenzar usarla ahora la segunda medida muy importante es la sal la sal hay un concepto erróneo en todo el mundo la sal no es mala y yo digo a mis enfermos digan que el doctor Bravo dice que la sal no es mala y todos me quedan mirando entonces ¿por qué la sal no es mala? si uno pone sal en un potrero vienen los animales y se comen la sal es decir la sal no es mala para los normales la sal tampoco es mala para la gente que tiene una presión baja es decir si no comen sal en realidad no se mejoran es indispensable su uso la sal si es mala para la hipertensión es decir en vez de este rótulo de que nadie coma sal y que se repite y se repite en la televisión todos los días debiera ser no comer sal los hipertensos pero si pueden comer sal las demás personas siempre que lo hagan con sentido común y no en exceso y se tomen regularmente la presión ahora el otro punto es aumentar los líquidos todo esto es para subir la presión recomendamos tomar una cantidad de líquido suficiente para que la orina esté clarita como el agua esto requiere tomar 1,5 a 2 litros al día mayores cantidades si hace mucho calor si la persona está deshidratada los electrolitos como el catering o el powering son buenos los energizantes como el red bull y esos en realidad no están indicados habría también entonces que aumentar la actividad como hemos dicho el estar más activo durante el día eso es lo que les recomendamos y el hacer pilates yoga natación bicicleta o baile por unos 3 minutos por lo menos unas 3 veces por semana durante el día les recordamos lo que pasa con el niño con déficit de atención que es hiperactivo porque un niño con déficit de atención es hiperactivo es hiperactivo porque al correr el cuerpo le pide correr le sube la presión y se siente mejor porque este niño creo yo que es que tiene déficit de atención yo creo que lo más probable es que estos niños tienen el herdarlos tienen la pena de las piernas dilatadas y entonces les baja la presión yo creo que lo interesantísimo sería hacer un estudio en que se le tome la presión a estos niños yo no sé por qué los pediatros no lo hacen al tomarle la presión notaríamos probablemente que tiene la presión baja y en vez de darle al vitalín habría que darle sal y hacer un tratamiento semejante al que hacemos en adultos con disautonomía porque según yo estos niños ya tienen disautonomía y son algunos los que después a lo largo de la vida desarrollan una disautonomía del adolescente o del adulto ahora después de un mes en la segunda visita yo les agrego veo como lo están haciendo y les agrego medicamentos hay medicamentos para subir la presión arterial como ser la fluodurocortisona y la midodrina la fluodurocortisona es un medicamento muy conocido la gente tiene temor a este tipo de medicamentos pero les decimos que en realidad no son glucocorticoides como son los que ellos temen sino que este es un mineralocorticoide que retiene sodio que es lo que queremos y no tiene los efectos secundarios que tienen los glucocorticoides en Chile este remedio se llama Florinef en Argentina se llama Lonihan y en España Astonin decimos estos nombres porque el precio es tremendamente distinto en Chile el Florinef para 3 meses 100 tabletas cuesta alrededor de 90 a 100 mil pesos en Lonihan en Argentina cuesta la mitad y el Astonin en España tiene un precio ridículo que sea menos de 15 mil pesos en el otro medicamento que no es corticoide y que es muy bueno también para subir la presión es la amidodrina el butrón este medicamento tiene la desventaja que solamente dura 4 horas y a las 5 horas el enfermo ya vuelve a tener los mismos síntomas el Florinef por el contrario dura más de 24 horas una cosa interesante es que el Florinef se lo entregan aquí en Chile con cadena de frío los farmacéuticos están obligados a hacerlo pero sabemos que no es necesaria la cadena de frío y este medicamento se puede tener en la casa a temperatura ambiente no es necesario llevarlo con hielo cuando se hace un viaje la amidodrina el Florinef viene perdón el Florinef viene en tabletas de 0,1 miligramos se toma por lo general uno al día la amidodrina viene en tabletas de 2,5 y de 5 miligramos y se toma entonces 3 veces al día un horario muy conveniente que yo he encontrado es el de tomar este medicamento a las 7 de la mañana a las 12 del día y a las 5 de la tarde son horas más productivas un dato importante de comentar con los enfermos es que a veces en los primeros días con la amidodrina puede haber un prurito del cuero cabelludo que es leve pasajero que no tiene mayor importancia para que no se preocupen en caso de que aparezca ahora en muchos casos existe taquicardia asociada a la presión baja esto se llama POTS como decía el tratamiento del POTS no debe hacerse de inmediato porque si uno da un beta bloqueador como el propanolol resulta que se agrava la disautonomía y no sé por qué algunos cardiólogos no piensan así le dan propanolol de entrada y el enfermo se agrava yo creo que primero hay que tratar la disautonomía mejorar la presión arterial y cuando usted ya está un poco más estable entonces tratar la taquicardia usando dosis muy bajas yo comienzo con un cuarto de tableta de atenolol o bisoprolol de 50 miligramos es el atenolol ahora estos enfermos por lo general al llegar después de tantos problemas a un diagnóstico y a un tratamiento están por lo general depresivo por eso que al comienzo puede ser necesario el uso de ansiolíticos y antidepresivos pero al darse cuenta que tiene una enfermedad que tiene tratamiento y que tiene un buen tratamiento y una buena expectativa de vida estos enfermos que obviamente pierden esta leve o pseudo depresión y la calidad de vida mejora grandemente ahora volvamos a un detalle más práctico en cuanto a la cantidad de sal como decíamos la sal debe ser medida si uno no les explica a los enfermos y les pide que midan y cada vez que vienen les pregunta si la midan en realidad le echan al lote y las entidades que consumen es mucho menor que la que midan yo les digo cualquier sal que no sea bio sal lo tradicional es decirles que usen una cucharadita de té rasa de sal tiene 3 gramos que usen dos cucharaditas al día la coloquen en un salero y este entonces es su sal diaria en realidad la dosis que usamos son 6 gramos de sal al día en cualquiera forma con líquido que puede ser con agua o con los alimentos se puede echar de a poco durante la comida o se puede echar toda de un golpe en un vaso de agua por ejemplo a la cazuela o algo que uno quisiera entonces lo que hay que hacer hincapié es que son 6 gramos de sal adicionales a lo que trae la comida hay otra forma que hemos ido fijando a los enfermos ahora descubrimos que una tapita de coca cola de estas botellas medianas también hace 3 gramos entonces serían dos tapitas de coca cola al día la gente a veces pregunta por la tapita Vic que antiguamente se usaba que se sabe que hace 2 gramos pero también un poquito más complicado salga porque son muy delgaditas ahora me sucedió algo interesante un enfermo un día me dijo doctor he descubierto el frasco raya ¿qué es el frasco raya? aquí lo tiene se le ocurrió a esta enferma que en un frasco transparente si ella echaba 6 gramos de sal y hacía una rayita y después 6 gramos y otra rayita y así podía tener en un frasco por ejemplo sal para toda la semana y cada día iba tomándose o agregando la comida de una rayita a la rayita siguiente y yo lo encontré bastante práctico y ingenioso ahora también pensando más que otras cosas se podrían hacer descubrir que una jeringa podría usarse una jeringa de 20 cc por ejemplo y en el entendido que un cc equivale a un gramo no se me había ocurrido esto antes pero un cc es un gramo entonces uno podría llenar una jeringa de 20 cc con sal pero se le echa por detrás sacando el émbolo porque por delante aspirante sale más difícil y entonces cada día podría uno sacar 6 gramos fácilmente o sea como ven hay muchas formas de que las personas sigan esto de tomar los 6 gramos al día ahora hay que hacer frente a un casi desmayo a un presíncope primero les aconsejamos practicar y conocer cómo combatir el ortoestativo tenemos una diapositiva que les mostraré un poquito más adelante otra posibilidad es tomar un vaso de agua con sal y de sentarse o si es peor la situación recostarse de espalda y levantar las piernas manteniendo esta posición acostada unos 15 a 30 minutos si uno se para muy rápido los síntomas vamos a ir otra forma que se me está ocurriendo es como hacer algo como un balancín en que la cabeza está más baja y las piernas están más altas y mantener en esa posición por algunos minutos tanto cuanto sea posible hacerlo sin mayores inconvenientes tampoco se puede hacer un tiempo muy prolongado es muy interesante saber que estos desmayos y casi desmayos se pueden prevenir si uno hace bien el tratamiento estas son las posiciones más comunes para combatir el ortoestatismo y esta diapositiva me fue facilitada a mí hace algunos años por el profesor Mariano Rocavado que es una persona dedicada al tratamiento de los problemas temporomantibulares es un ortodoncista conocido internacionalmente por su estudio máximo faciales con respecto a la hiperlaxis como ven aquí una de las posiciones son cruzar las piernas haciendo un esfuerzo por delante y por detrás la posición en cuclilla que me ha interesado últimamente y le daré un comentario más adelante el hecho de hacer como si uno estuviese abrochándose los zapatos otra posición es estar sentado en una silla y tomar una posición como la que se toma en un avión en emergencia al aterrizar con la cabeza entre las piernas encolvando la espalda otra posición estando de pie poner el pie sobre una silla y mantener esa posición por unos momentos ahora la posición en cuclilla yo la encontré bastante interesante yo había estado pensando en esto antes de acordarme que ya la teníamos en este diapositivo del profesor Rocavado yo pensé que la posición en cuclilla seguramente era beneficiosa para la disautonomía ya que es frecuente que enfermos con tetralogía de faló que es una enfermedad congénita del corazón que son los niños azules por mala circulación adopten esta posición en forma voluntaria y frecuente esto se debe a que esta posición aumenta el retorno venoso entonces pensé yo inmediatamente aguantando el retorno venoso es lo que necesitamos para tratar la disautonomía y podría en esta forma prevenir una persona se canse mucho o se desmaye esta posición también después de revisar el tema he visto que mejora la musculatura de los glúteos de los tríceps y de los gemelos puede disminuir el dolor de espalda es útil para aliviar y prevenir el cansancio yo me recordaba haber escuchado o visto imágenes desde chicos de aborígenes cerca de un río en el cuclillado después sabemos que los chinos y los japoneses adoptan esta posición y también los niños y los adultos en la India lo hacen ¿por qué? porque en esta forma evitan el cansancio pero también nos hemos dado cuenta que en los países orientales se usa esta posición para ir al baño para orinar y para defecar la posición en cuclilla también es interesante hacer notar de que la posición en cuclilla parece ayudar en el parto lo que se usa en algunos países veamos aquí algunos diapositivos interesantes en cuanto a la posición en cuclilla a la izquierda ven este niño con una tetralogía de faló niños que son estos niños que se llaman azules por la cianosis adoptando esta posición en cuclilla después vemos a un señor aquí al parecer haciendo ejercicio en cuclilla o sea está subiendo y bajándose a esa posición con la idea de fortalecer la musculatura en realidad lo interesante es que al comienzo como es difícil tomar esta posición uno está en la punta de los pies pero lo ideal la posición en cuclilla verdadera es con el pie apoyado completamente en el suelo en el siguiente diapositivo vemos a estos señores aquí cerca de sus camellos en posición en cuclilla descansando o fumando y tratando de evitar el cansancio mientras llegan sus clientes tenemos también una persona de la india que está en cuclilla parece que está como sentada pero en realidad está en cuclilla y este lo sé aquí de un artículo en Inglaterra en que encontraban que era un factor que se encontraba que mejoraba la salud cerebral en la edad adulta y hacía tener unas piernas y unos músculos más potentes el extremo derecho vemos a esta señorita sentada en un excusado con un pisito este piso es digamos lo que le permite adoptar una posición en cuclilla es estar sentada en un toilet y hace que pueda defecar en forma más fácil esto es muy útil enferma que tiene con estimación especialmente sabemos que en el Leder Danlos hay muchos problemas con la gastroparecia y tendencia a la estetiqués y a veces se llega hasta el megacorn este pisito tiene la altura más o menos de una caja de zapato y la persona pone los pies ahí pero se agacha y pone la cabeza entre las piernas en esta posición que decíamos que es la que se adopta en un avión al aterrizar en una emergencia pero no se toma esta posición que ella está sentada y haciendo gracia de la situación en que se encuentra ahora volviendo un poco a las fajas compresivas y a las medias compresivas si una persona usa por ejemplo unas medias compresivas hasta la rodilla pudiera tal vez ayudarse un poco usando una faja a nivel del abdomen que al comprimir ayuda también al mejorar el retorno venoso como decíamos la presoterapia es una situación que vamos a comenzar a estudiar un poco más y que yo creo que la vamos a implementar es bien lógico pensar de que si uno está y haciendo que la sangre y la linfa vuelvan con mayor fluidez y facilidad hacia el corazón después hacia el cerebro sería muy útil usar estas mangas compresivas tanto en las extremidades inferiores como en las extremidades superiores y pensamos ponerla en práctica pronto esto como decía se usa en los hospitales a veces en el postoperatorio y también en el tratamiento del linfetema ahora cómo se controla a estos enfermos en el tiempo yo les digo a los enfermos que esta enfermedad no es una enfermedad que se mejore en pocos meses y en pocos años es una enfermedad que en parte se homologa a la diabetes en este sentido en que el tratamiento es por años y que debe haber un control médico con controles médicos y exámenes de laboratorio por años la única forma que estos enfermos se mejoran totalmente es con la edad en el caso que desarrollen hipertensión para tener disautonomía hay que tener la presión baja si uno tiene hipertensión el problema tiende a desaparecer eso sí que en el periodo de transición entre la disautonomía y la hipertensión es más bien un periodo difícil que algunos días hay síntomas de hipotensión y otros la presión está más alta y hay que tener cuidado para un médico en el caso mío fue más fácil porque uno se toma la presión y decide esa mañana si se toma el remedio o si toma menor cantidad del antihipertensivo o si por otro lado se siente mal si aumenta la sal ahora ¿cuánto tiempo es necesario ver a este enfermo? yo creo que al comienzo el control debe ser una vez al mes y después de unas dos o tres veces cuando ya la presión está más estabilizada el enfermo ya conoce la situación puede ir uno a verlos cada tres meses y controlar la presión arterial y ves cuando los síntomas están más controlados entonces después de algún tiempo uno puede pasar a ver los enfermos cada seis meses pero no nunca a mayor tiempo porque estos enfermos después desaparecen siguen haciendo las cosas a media y el resultado no es el mismo eso sí que es necesario hacer ojalá el control de los electrolitos cada tres meses exámenes de rutina yo recomiendo hacerlo al comienzo y también cada seis meses en la primera visita yo también pido exámenes para descartar todo tipo de artritis y enfermedad inmunológica hago hincapié a los enfermos que esta no es una enfermedad inmunológica que esta no es artritis y el enerdal no es artritis y que si en algún momento uno de ellos tuviera una articulación roja y inflamada es un problema porque ahí tiene artritis y podría tener asociado una artritis como el lupo la artritis reumatodía lo que suele ocurrir pero muy contados casos ahora los resultados alguien me pregunta bueno y después de todo esto cómo resulta este tratamiento lo está propagando yo he llegado a la conclusión de que si el enfermo hace 100% de lo que uno le dice uno ve paulatinamente que la persona va mejorando una buena manera de apreciar esto es lo que yo hago de preguntarle señor o señorita señora cuénteme cuánto mejor está usted del cansante la fatiga los mareos los desmayos la mala memoria con respecto a como estaba antes del tratamiento de uno a 100 la persona me dice 30% quiere decir que está haciendo poco o nada de lo que yo le he prescrito después con el tiempo va mejorando me dice estoy 50% para mí este número es muy útil porque 50% me está diciendo de que esta persona hace el 50% de lo que debiera estar haciendo cuanto a las medidas generales y al medicamento y así van mejorando y puede ser que después de 6 meses por ejemplo la persona me dice doctor estoy feliz mi marido está feliz estoy como 90% mejor le digo veamos cómo está haciendo el tratamiento y me he dado cuenta de que todos estos enfermos que llegan a esta situación es porque están haciendo todo bien 100% bien entonces el coronario es que si el enfermo lo hace bien lo más probable es que se mejore ahora si uno piensa se mejoran todos los enfermos no, no, no no se mejoran todos los enfermos en este tremendo buen resultado digamos que el 50% de los enfermos no sigue bien las indicaciones y mejora algo a su calidad de vida pero no llega a ser casi normal como sucede en caso de hacerlo bien ahora hay que recordar entonces también que en el resultado influyen otras cosas influye tal vez la situación económica en que algunos pueden comprar el remedio y no pueden consultar al médico a veces problemas de intolerancia con la sal por ejemplo en esos casos a veces recurrimos a que el enfermo tome cápsulas de sal que se pueden hacer por su cuenta o mandarlas a hacer también como hemos prometido es el problema de que en algunos casos es muy difícil que la persona esté activa hay gente que son extremadamente sedentarios como los escolares y los estudiantes pues ya lo hemos comentado y además durante esta pandemia la gente con disautonomía está peor debido a que están la mayoría mucho más inactivos que antes ahora el tratamiento de la disautonomía es por años como decíamos no es solo de hacerlo por unos pocos meses debe ser controlado como la diabetes por un tiempo largo la homología con la diabetes va más allá fíjense que si un paciente diabético deja de colocarse la insulina le va mal si él por otro lado si el disautonómico deja de tomar el florinef o su medicamento le va mal ahora si el diabético se sale de su dieta y el disautonomico no hace sus medidas generales como lo hemos comentado también va a tener un mal resultado pero sucede también que el diabético un buen día trae su glucómetro y ve cómo está el azúcar en la sangre y se da cuenta que ese día la sangre tiene una glicemia alta entonces piensa bueno que puedo hacer voy a disminuir el azúcar en mi dieta y voy a hacer más ejercicio etcétera y voy a ver el disautonomía también puede ser algo semejante puede pensar bueno no me siento bien se toma la presión y constata que la presión está baja y si la presión está baja entonces ¿qué voy a hacer? ya sabe lo que debe hacer debe aumentar la actividad debe aumentar los líquidos debe aumentar la sal y entonces va a usar sus medias compresivas y consultar a su medio es decir hay bastante homología ahora hemos llegado al final de nuestra presentación he querido presentarles esta bella foto que saqué en la laguna de San Rafael en el sur de Chile y al mismo tiempo presentarles nuevamente mi página web en la cual encuentro bastante información por último un recuerdo de esa zona el doctor grado disfrutando de un whisky con hielos milenarios ahora quisiera despedirme darles las gracias por vuestra atención y esperar que esto les haya sido útil si tienen algunas preguntas algo que no hayan comprendido por favor vean estos temas en la página web o contáctenme a mí por el correo electrónico muchas gracias que estén bien bueno doctor bravo muchísimas gracias por la conferencia vamos a dar paso ahora a las preguntas que tienen bastantes preguntas nos han hecho hemos tenido ya les digo esta ha sido una de las conferencias con más visitas hemos tenido 215 visitas en 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 la sesión en vivo a través de youtube la primera pregunta es si la disautonomía es hereditaria muy buena la pregunta primero que todo me alegro de saber que hay una buena audiencia y que hay mucho interés en este tema porque en realidad los dos temas son totalmente desconocidos por los médicos la disautonomía ni siquiera la tratan bien los cardiólogos porque tienen esa idea que la presión es baja y el herdanlos que es la causa de la mayoría de la disautonomía tampoco es conocido bien es hereditaria la disautonomía la disautonomía en sí no es hereditaria lo que es hereditario es el herdanlos pero hay que recordar que la disautonomía es muy frecuente en el herdanlos el 80% de las mujeres jóvenes hiperlaxas no solo hiperlaxas recuerden que hay algunos que tienen en el herdanlos y son poco laxas o no son hiperlaxas entonces digamos que el 80% de gente joven puede haber disautonomía o sea sería la causa de la disautonomía que no siempre los herdanlos tienen disautonomía ok y la segunda pregunta es si la presión arterial es fluctuante no siempre baja pero los síntomas persisten aún con la presión alta ¿cuál sería la base de la disautonomía? yo creo estoy totalmente de acuerdo que la presión arterial es muy variable así que para mí mucho más importante que el número a veces son los síntomas si la persona tiene síntomas de disautonomía que ya lo hemos revisado cansancio fatiga pareo desmayo si tiene estos síntomas yo hago cuenta de que aunque la presión ocasionalmente esté un poco más alta no tiene importancia yo les digo una golondrina no hace verano si un disautonómico de repente tiene que decir 140 con 90 no se ponga nervioso una presión no importa pero si toda una semana tiene 150 sobre 90 todos los días bueno entonces habría que considerar que a lo mejor está tomando demasiada sal o habría que reducir el medicamento luego preguntan ¿qué pasa si después del diagnóstico de disautonomía se me desencadenó el hipotiroidismo ¿tienen alguna relación? usted había hablado del diagnóstico diferencial ¿no? yo creo que no tienen relación yo creo que un problema de la mayoría de las personas porque el hipotiroidismo es muy muy frecuente y mucha gente está tratada pero no se dan cuenta que si están bien tratados ya no dan ningún síntoma o sea que si una persona que tiene hipotiroidismo tratado tiene cansancio patica mareo desmayo no es el hipotiroidismo lo más probable es la disautonomía ok preguntan recomendaciones para mujeres con disautonomía antes y durante el embarazo yo pienso que el ideal es tratar la disautonomía en la gente joven entonces ya están en buenas condiciones para el embarazo pero si una persona no ha sido diagnosticada y se está desmayando durante el embarazo el tratamiento es lo mismo yo trato enfermas embarazadas y he tratado incluso señoras de médicos embarazadas y les doy el Florinef no se puede usar el Butron pero el Florinef que es un corticoide se puede usar los corticoides se pueden usar durante el embarazo el problema es que los obstetras no les gusta la idea de que nosotros les estemos dando un corticoide a una persona embarazada pero en realidad es mucho peor para la persona y para la guagua digamos que hipotensión es mejor que tenga una presión normal ¿Efectos del metropolol en pacientes con disautonomía con presión baja e intolerancia ortostática? Yo creo que ahí el problema está la mala indicación del beta bloqueador porque el propanolol el atenolol todos los beta bloqueadores bajan la presión así que si uno tiene disautonomía y se le da este medicamento va a estar peor le va a bajar la presión estos medicamentos beta bloqueadores se usan para la taquicardia asociada a la disautonomía que se llama POTS entonces yo en la presentación hay que primero tratar la presión baja una vez que tiene controlada la presión baja entonces puede agregar una pequeña dosis de estos medicamentos para disminuir la taquicardia y entonces la persona sale beneficiada de mucho mejor forma Una persona desde Vancouver le pregunta ¿cuáles son las recomendaciones para síncope causados por sonidos agudos? Ella especifica sirenas por ejemplo o roce de metales ¿qué puede sugerir? Yo sugeriría una cosa muy práctica el hecho de tratar de evitarlo porque en realidad no hay ninguna otra solución ¿Puede la disautonomía comenzar con malestar gastrointestinal como gases que evolucionan a dolor mareos y luego a malestar general? Yo diría que sí recuerda la anécdota que yo les contaba que a mí había dado náuseas una vez que estaba en auto por la altura o sea las personas pueden tener náuseas y a veces vómitos debido a la presión baja debido a la disautonomía pero por otro lado hay que acordarse que como la causa es el L-Herdalus el L-Herdalus da muchos problemas digestivos con el L-Herdalus nosotros siempre vemos que hay la posibilidad de gastritis reflujo colon irritable y sobre todo constipación es muy frecuente la constipación en estos enfermos es que hay que tener bastante cuidado y tomar más líquidos más fibra y ayudarse en alguna forma más mecánica pero los problemas digestivos son frecuentes ¿Qué pasa con una persona con disautonomía que se siente peor cuando sube la presión arterial y refiere que a 128 Yo lo encuentro bastante raro poco frecuente porque en realidad el hecho de subir la presión arterial mejora la disautonomía yo les digo a mis enfermos la presión ideal es alrededor de 120 con 80 pero me he dado cuenta que muchos muchos de mis enfermos no llegan a 120 con 80 un poco menos digamos 110 con 70 pero se sienten mucho mejor o sea la persona se siente mejor con el tratamiento sin necesidad de llegar a la presión ideal ahora realmente esta persona con 128 tiene síntomas y dependería qué síntomas tiene digamos que se agrave la disautonomía yo no creo que se agrave por normalizar la presión si una persona de repente desarrolla hipertensión bueno entonces hay que preocuparse de tener el tratamiento ¿qué hacer si con una presión arterial controlada los síntomas gástricos continúan? yo creo que con una presión controlada lo más probable es que los síntomas vayan disminuyendo porque el problema es la presión baja si uno disminuye la presión ahora el problema es ¿por qué una persona que hace todo bien no se mejora? a veces sucede esa situación yo estoy haciendo todo bien pero no estoy bien hago todo bien pero todavía me canso tengo problemas tengo presíncone ahí hay que ver si la persona tiene anemia la anemia agrava el problema otra posibilidad de agravar el problema es por ejemplo la apnea del sueño que también produce disminución de la oxigenación otra posibilidad sería ir a una altura si uno está en Machu Picchu aunque esté en tratamiento más o menos puede que no ande bien pero yo sé el caso de un enfermo mío que no podía andar en bicicleta a nivel de Santiago que son 420 metros de altura pero después con el tratamiento una vez fue a Machu Picchu anduvo en bicicleta en Machu Picchu y no tuvo mayor problema o sea un tratamiento bien llevado uno está normal también preguntan si el libido reticularis puede ser causado por disautonomía sí no es la disautonomía está en relación con la disautonomía en realidad el problema es que en la disautonomía lo que hay es un problema circulatorio yo le digo a los enfermos no se preocupen esto no afecta al corazón esto no afecta la bomba aquí lo malo son las cañerías lo malo es el sistema circulatorio y el alivio reticularis es como una mallita roja que se ve en la piel que es en realidad semejante a lo que es la acrocianosis que es la mala circulación cuando nos da un poco digamos violación también preguntan que son unas cuantas me perdí tengo C3 resistencia a la glucosa o tiroidismo ¿qué síntomas se pueden confundir con disautonomía? tengo varios síntomas como la presión baja pero nunca me he desmayado en realidad interesante la pregunta mucha gente no se desmaya yo veo a mis enfermos algunos se desmayan mucho yo le pregunto ¿cuántas veces se ha desmayado en su vida? yo diría que el promedio de la gente que me responde me dice me he desmayado dos veces en mi vida tres veces en mi vida otros no se han desmayado nunca o sea que no es necesario haberse desmayado uno puede tener estos casi desmayos que es bien interesante porque yo le pregunto ¿usted tiene casi desmayo? sí pero ¿con qué frecuencia? ¿qué significa el casi desmayo? que parece que me voy a ir a desmayar parece que me voy a ir a negro pero no pierdo conocimiento eso me pasa doctor cuando me pongo de pie bruscamente ¿cuántas veces le pasa eso? cada vez que me pongo de pie bruscamente doctor entonces le pasa tres veces al día se fija una persona tiene casi desmayo tres veces al día el otro lo tiene digamos cinco veces a la semana el otro me dice ocasionalmente o sea que el casi desmayo es equivalente al desmayo no todos se desmayan ¿se fijan? entonces uno puede tener disautonomía sin desmayo pero lo importante aprovecho la oportunidad de recordar que no se haga nadie el tilt test yo encuentro que es sumamente peligroso y con experiencia yo hago tres preguntas y hago el diagnóstico de disautonomía preguntan ¿cuál es la relación entre disautonomía y el hernaldos? ya dijimos que el hernaldos es la enfermedad genética primaria muy frecuente es el 40% de la población en Chile y en la mayoría de los países lo que pasa en otros países no se ha buscado con tanto almero a lo mejor pero en Inglaterra ya están encontrando cifras parecidas al comienzo a mí nadie me creía nosotros en Chile habíamos encontrado 39% de la población pero en realidad es muy muy frecuente y poco diagnosticado ahora entonces recordar que según yo todas las disautonomías se deben al hernaldos sea hiperlaxo o no sea hiperlaxo entonces la disautonomía es tan frecuente porque el hernaldos es muy frecuente lo malo es que no se diagnostica la mayoría de estos enfermos hacen un peregrinaje ¿cuántos enfermos cuántos médicos ha visto usted señora? 5, 10, 15, 20 una me dijo 40 y dije 40 no puede ser cuando me puse a pensar ¿cuántos médicos habría visto yo en 30 años en Estados Unidos? más de 40 y nunca se sospechó que esto que yo me demayaba era la disautonomía al tomar 6 gramos de sal al día ¿no habrá problemas con los riñones? no yo y mis amigos europeos que nos dedicamos en realidad los centros más importantes están en Londres con el profesor Grafman en París con el profesor Jamonet en España con el profesor Julbena todos nosotros decimos que esta dosis que no son 3 sino que decimos 6 gramos de sal antes dábamos 9 gramos de sal pero nosotros todos decimos que esto no daña el riñón no da hipertensión solamente normaliza la presión y para eso estamos haciendo exámenes al comenzar se fijan yo no comienzo generalmente el medicamento hasta después que vuelve en la segunda visita con todos los exámenes del riñón del hígado todos los exámenes de rutina además de los exámenes inmunológicos y después se van repitiendo los exámenes cada cierto tiempo cosa de ver que no hayan problemas lo que sí nos interesa a veces con Florinef es ver cómo están los electrolitos porque puede haber problemas con los electrolitos y por eso hay que controlarlos ojalá cada tres meses pero por lo general no hay problema sí pero también me parece interesante decir enfatizar que estamos hablando de pacientes que han sido diagnosticados con disautonomía y que la sal en los seis gramos diarios de sal se les da como tratamiento por un médico es decir que no porque yo creo que tengo disautonomía voy a empezar a tomar seis gramos de sal sí tienes razón es mucho más conveniente y ideal que la persona que tiene síntomas de disautonomía ve a un médico que sepa de disautonomía porque la mayoría va a un cardiólogo y el cardiólogo le dice no mijito no tiene importancia pero doctor si pasa sabe que hay llevando desmayando no 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 señorita no se preocupe usted no tiene hipertensión pero doctor no chao chao y no le dan importancia entonces la persona va de un médico a otro médico hay que ir donde alguien que sepa y trate enfermo con disautonomía y desgraciadamente los cardiólogos no hacen esto por otro lado los pediatras nunca le toman la presión a los niños en ningún país del mundo yo no puedo entender por qué porque yo estoy convencidísimo que los niños con déficit de atención hiperactivo tienen la presión baja pero nadie sabe nadie ha hecho un estudio y los pediatras siguen sin tomar la presión a los niños a los niños le toman la presión ocasionalmente en la sala de la ciencia pero en la vía diaria en las consultas diarias a los niños no se les toma la presión y yo creo que hay un problema gravísimo también preguntan si ha encontrado asociación entre marfan y disautonomía yo diría que en realidad sucede lo mismo yo creo que yo no veo tantos marfanes pero si veo muchos muchos heredarlos pero también como le comentaba usted un poquito antes hay la confusión hay heredarlos con hábitos marfanoides o sea usted los mira y son igual a un marfan tienen los brazos largos las manos grandes los pies grandes son excelentes para la natación recuerden que los marfanes y los con hábitos marfanoides son los campeones olímpicos de natación así que todos ellos son excelentes nadadores y son excelentes pianistas pueden tener muchas cualidades pero recuerden pueden haber personas que parece que fueran marfanes y no son marfanes sino que son marfanes yo les digo que una forma fácil de diferenciar signa la parte genética porque el marfán se puede estudiar genéticamente en cambio le le dan los tipo 3 no se conoce el gen y a estos se les dan los tipo 3 no los enviamos al genetista porque no es necesario basta con saber que el gen no se conoce y ahí hacemos el criterio de Brighton que es diagnóstico pero entonces recordar que si una persona tiene este aspecto marfanoide lo que hago yo pido dos exámenes un examen oftalmológico para ver si tienen subulsación del cristalino y un examen de ultrasonido el ecodopler cardíaco para ver si tienen dilatación aórtica si una persona que yo creo que es el herdalmo tiene alguna de estas dos cosas puede ser marfán ahí entonces sería conveniente pedir el estudio de la fibrillina que es el gen alterado en el marfán ok preguntan que cómo se manifiesta la disautonomía en niños varones con el herdalmo no perdón articular me imagino que el hiperlaxo cómo se diagnostica en niños cómo se manifiesta la disautonomía en niños varones con el herdalmo articular ya en realidad con el herdalmo porque el herdalmo siempre es articular ya en el herdalmo hay trece tipos distintos que son importantes los trece para los genetistas pero una persona clínica como yo basta conocer tres tipos el tipo que es muy muy hiperlaxo que la piel muy laxa que es el clásico el tipo uno guión dos después el tipo tres el herdalmo tipo tres que es el más frecuente de todos es el que yo tengo nueve mil enfermos el herdalmo vascular que es el tipo cuatro que es poco frecuente que es gravísimo y sobre todo gravísimo en las mujeres una mujer con tipo cuatro no se puede embarazar porque se puede morir por rupturas arteriales es importante el diagnóstico diferencial y sobre todo es importante saber que no se pasa de uno a otro no se pasa no son grados no se pasa del tres para el cuatro un enfermo que yo le digo tiene el herdalmo tipo tres no va a tener nunca tipo cuatro no se pasa de uno a otro uno nace uno y si nace con el cuatro desgraciadamente hay que hacer el diagnóstico lo antes posible porque va a tener un problema grave y muchas veces el diagnóstico se hace con una complicación una ruptura de una arteria una neurima cerebral algún problema más grave ahora en el niño que tiene el herdalmo yo digo que un niño tenga o no tenga el herdalmo porque la persona puede no ser hiperlaxa entonces no se dan cuenta yo me doy cuenta porque lo busco pero un médico clínico ve a un niño lo ve normal y lo ve que pasa cansado de caído y al otro niño lo ve que es hiperactivo habría que tomarle la presión pero ahí está el problema que no le toman la presión entonces a un niño que uno sospecha disautonomía a lo mejor porque en la familia hay disautonomía entonces alguien puede sospechar a lo mejor mi hijo tiene lo mismo entonces resulta que ahí yo creo que hay que ver eso de que si está mejor con la actividad seguramente puede tener la presión baja porque el niño anda corriendo porque al correr le sube la presión y se siente mejor a lo mejor incluso se encuclilla y está mejor se fija con las piernas dobladas lo buda y se siente mejor además acordarse que son friolentos son friolentos parecen flojos no tienen ánimo el niño pasa echado digo yo o está ahí en la televisión y se queda dormido se fijan o no quiere ir a una reunión social a la que van todos los niños los adolescentes que todos están felices de ir a una reunión social ir a bailar o que se yo los que tienen disautonomía no quieren ir ¿por qué? porque no tienen energía voy a ir y voy a sentir mal pero si van y bailan por ejemplo se sienten mucho mucho mejor porque la actividad sube la presión ¿qué tipo de sal se debe tomar? yo digo a los enfermos que pueden tomar cualquier sal que no sea bio sal alguien me pregunta ¿cuántas sales especiales? sí también cualquiera que no sea bio sal la bio sal es la que se usa en los hipertensos ok ¿de qué depende la elección de Florinef o Gutrón? yo creo que una razón importante sería en un niño muy chico por el crecimiento uno podría pensar si le doy un corticoide a lo mejor le voy a disminuir el crecimiento esa es una de las cosas que a mí me interesaría la otra cosa si una persona me dice doctor yo estoy totalmente en contra de los corticoides no quiero un corticoide porque el Florinef es un corticoide pero es un mineral corticoide no es un glucocorticoide pero a veces la gente les cuesta entender no, no, no yo no quiero un corticoide bueno entonces use Gutrón ahora en el embarazo se puede usar Florinef pero no se puede usar Gutrón ahora ¿por qué yo prefiero el Florinef? yo antes comencé siempre con Gutrón pero el problema con el Gutrón es que como dura cuatro horas hay que recordarse de tomárselo tres meses al día y tomarlo a las horas adecuadas porque uno lo toma a las nueve de la noche y ya está durmiendo después no se va entonces esa es una cosa la otra cosa es el precio el Florinef es caro pero el Gutrón a la larga es más caro todavía además hay lugares donde se puede comprar Florinef más barato en mi página web hay una serie de datos que uno lo puede encargar a la farmacia ética a la farmacia Daniela o si no una persona que va y viene a España que sería el ideal es más barato se fijan el Gutrón a la larga es más caro que el Florinef se puede tener lupus artritis enfermedades autoinmunes y a la vez de esa autonomía y el Herdanlos yo diría que sí una persona con el Herdanlos o sea que nace con un problema del colágeno puede tener un lupus o puede tener cualquier otra inmunológica el Herdanlos no es inmunológico pero se puede asociar con artritis mucha gente dice no si la artritis se me asoció con la fibromialgia se fijan y todo va a ser muy tranquilo pero qué pasa que en realidad esa persona con lupus se asoció no con fibromialgia se asoció con el Herdanlos según mi teoría porque el Herdanlos es muy frecuente calcula si el 40% de la población tiene el Herdanlos uno se fractura una rodilla y se asocia no, pues no es que se asocie te tocó porque la persona tiene lo mismo que a un diabético le de hipotiroidismo son dos enfermedades que se pueden tener en el mismo tiempo o sea era lupus y cuál era la otra enfermedad artritis es lo mismo cualquier artritis entonces la cosa es la siguiente recordar que en el Herdanlos no hay artritis no hay una articulación roja y caliente inflamada la gente dice tengo inflamación pero la inflamación para las personas no es lo mismo para los médicos para un médico la inflamación significa que hay calor, rugor, dolor y limitación de la movilidad esas son las características de la inflamación ahora para la gente común y corriente parece que inflamación significa como edema se me inflamó el codo porque está como hinchadito no la inflamación es con con calor y rugor ahora si un hiperdaxo tiene una articulación roja y caliente tiene un problema porque eso no es por el Herdanlos es porque esa persona además tiene una artritis ¿se fijan? un Herdanlos puede tener artritis entonces ¿qué ven? estos lupus gotas artritis reumatodía que es lo que es pero son dos enfermedades asociadas mi hija de 10 años lleva 7 meses tomando Florinef pero sigue con desmayos ¿tendrá otra patología? si tomando el medicamento no paran sus desmayos yo diría que lo más probable es que está tomando bien el remedio pero probablemente no está haciendo bien las cuatro medidas generales lo mismo que un diabético que se está colocando la insulina y no se preocupe en la dieta ¿se fijan? así yo creo que esa persona y eso lo veo muchas veces yo gente que ha visto un cardiólogo hace dos años cuatro años y no están bien porque la mayoría de los cardiólogos no le dan las cuatro medidas generales así en forma bien bien específica y no les repiten y no les majaderean todos los meses como lo hago yo y yo veo que esa es la diferencia que no basta con el remedio es el remedio que será un 50% del efecto y el otro 50% del efecto son las medidas generales una persona dice no, si tengo medias compresivas pero la usa no, la uso a veces no señor hay que usarla todos los días y todo el día ah no, que yo tomo líquido ah, pero que tomo cuánto tomo un litro pero es muy poco tiene que tomar por lo menos un litro y medio dos litros ah, que yo tomo sal y cuánta sal toma ah, no sé el chorlote así no es el tratamiento el tratamiento es como yo se lo expuse ahí es 100% lo que uno está indicando no a lo mejor ¿se fijan? y hay que majaderear y cada vez hay que preguntar ¿y por qué está fallando? yo siempre me doy cuenta por eso yo veo ¿qué porcentaje entonces hoy día? 30% ah, no está haciendo nada bien ya la próxima vez 50% ah, esta persona está haciendo 50% de lo que le dije a lo mejor le falla a los litros le falla a los salados le falla entonces lo revisamos la próxima vez está mejor y así o sea que ese porcentaje ese número es muy útil para saber que algo no anda bien después de la ducha con sed o sea una persona que tiene sed después de la ducha despierta la disautonomía ¿qué puedo hacer? yo digo lo siguiente que el calor es muy mala consejera de la disautonomía un baño muy caliente lo deja mal a la persona queda cansado de caído puede quedar como fideos si está metido en una piscina en una terma a una temperatura muy alta por un largo tiempo o sea el calor un día muy caluroso hace mal un baño de vapor es pernicioso una ducha muy caliente es muy mala y una tina muy caliente es pésimo se fijan el calor baja la presión entonces lo que pasa es que una persona que tiene el herdanlos y que no sabe que tiene disautonomía y le pasa eso bueno además del herdanlos tiene disautonomía y tiene que ver a alguien que sepa disautonomía el aumento de peso en el adolescente puede agravar los síntomas cuál sería la mejor dieta para pacientes con disautonomía yo diría que no hay una dieta muy especial pero en realidad a los enfermos primero con el herdanlos no les conviene ganar peso porque todos sus tejidos son débiles yo les digo usted es como un camión me gusta mucho la analogía usted es como un camión que sus neumáticos no son Michelin sus neumáticos son de mala calidad entonces usted que tiene el herdanlo y que es gordita se le van a echar a perder las articulaciones el cartílago la cadera la rodilla y va a terminar con artrosis la artrosis el gaste de las articulaciones es mucho más frecuente en las personas con el herdanlos porque tienen los tejidos más débiles entonces eso sería en el herdanlos ahora en la disautonomía en cuanto a la dieta es muy importante no comer mucha cantidad porque muchos de estos enfermos después de almuerzo se han comido mucho les baja la presión y se sienten mal ¿por qué? porque la sangre se va al estómago ahora ¿qué recomendamos en cuanto a dieta? fuera de eso de no comer mucho y no engordar el asunto de disminuir los hidratos de carbono ayuda fíjense usted parece que los hidratos de carbono y el gluten algo tienen que ver con esto porque las personas que siguen una dieta relativamente pobre en gluten no tan estricta como la de un celíaco pero que disminuye el gluten en su dieta que disminuye el hidrato de carbono la disautonomía anda mejor tengo sed fibro fatiga crónica me disculpe desde mi punto de vista hace varios años observándome también tengo disautonomía puede que todo esto también cause síndrome de sensibilidad química no sé exactamente qué es lo que significa el síndrome de sensibilidad química pero que sí le puedo decir lo siguiente que la fibromialgia y la fatiga digamos la fatiga es parte de la disautonomía y la disautonomía está asociada con el hidratos o sea que en la disautonomía hay todo eso hay el hidratos hay fatiga hay disautonomía y hay fibromialgia todo eso junto o sea que eso parte de la misma enfermedad pero la relación con esta sensitividad química no la conozco lo que sí hay una cosa importantísima que son los hiperlaxos son muy alérgicos una cosa muy interesante la mayoría de los hiperlaxos no son los hiperlaxos los elerdanos la mayoría de los elerdanos son muy alérgicos y ahora en primavera peor todavía y son tan son tan alérgicos que son incluso alérgicos a la picadura de insectos no solo alérgicos de primavera con asma rinite alérgica y muchos de estos han tenido cuadro obstructivo respiratorio con asma desde chiquitito y ahí entonces comienza ya la parte alérgica asociada con el elerdano ok si mi hija se siente bien un día es necesario tomarse la dosis diaria de gutrón si no hay ninguna relación de tomar o no tomar los remedios en cuanto me siento o no me siento bien si me siento bien es porque estoy tomando las cosas bien ahora si me pongo a hacerlas mal dejo el remedio dejo las medidas generales me voy a sentir mal o sea si la persona le indicaba un gutrón tres veces al día debe seguir tres veces al día aunque se sienta bien porque se siente bien por el tratamiento deja el tratamiento y se va a sentir mal pero acuérdense no es solo el medicamento son las otras cuatro medidas la persona tiene que hacer todo bien para sentirse bien ahora el gutrón hay un problema muchas veces se usa la dosis baja el gutrón viene en 2,5 y 5 miligramos la dosis que se debe usar en adultos son 5 miligramos tres veces al día en el niño tal vez 2,5 tres veces al día pero muchos adultos que lo tratan con 2,5 tres veces al día no es equivalente a un fluorinef al día alguien también comenta que las luces fuertes le dan presíncope que si hay alguna solución yo diría lo mismo que la otra vez si los sonidos me molestan ¿qué hago? si me pongo un dedo al fuego y me quemo ¿qué hago? retiro el dedo se fijan cosas de sentido común si las luces me molestan mucho hay que tratar de evitar esas luces tan potentes pero relación yo no conozco yo sé por ejemplo que la luz fraccionada como la disco puede a veces desarrollar una crisis epiléptica eso lo he escuchado pero las luces con relación a la disautonomía ya esto no lo he visto ahí sí fotosensibilidad a veces fotosensibilidad sensibilidad puedo tener sed aunque me hicieron estudios genéticos y dieron negativos tengo disautonomía diariamente asintomática y desconozco la causa ya yo le digo a esa persona que no hay duda que tiene sed tipo 3 para ese tipo 3 no sacaná con gastar 640 mil pesos que cuesta el estudio genético cuando yo les digo de antemano no se lo hagan una señora el otro día me dijo doctor me va a perdonar soy tan porfiado usted me dijo que no me hiciera el test pero yo me lo hice y hay que me diga no señora le apuesto que le salió negativo sí me salió negativo ¿cuánto me pagó señora? 640 mil pesos se gastó 640 mil pesos chilenos por las puras beringenas porque yo les dije que le iba a salir negativo porque no se conoce el gen o sea que la mayoría de los hiperlaxo la mayoría son el herdan los tipo 3 la mayoría no necesita un test genético ¿cuándo pido yo un test genético? en una persona una mujer joven por la posibilidad que se vaya a embarazar porque si tiene tipo 4 y tiene tipo 4 y yo no le hago el diagnóstico se puede morir ¿se fijan ustedes? pero el tipo 4 tiene una cara muy especial yo le miro la cara y le digo usted tiene un tipo 4 claro que hay que tener experiencia son ojerosos tienen el labio superior fino no tienen tejido de tipo sobre la cara cuando yo conocí ese tipo de tipo 4 se me ocurrió inventar y soy el único en el mundo que ha hecho descrito el tipo 3 la cara típica de Leller dan los tipo 3 que yo la publiqué en la mejor revista de reumatismo del mundo hace 15 años y nadie me cree yo creo que están todos equivocados yo digo es muy fácil ¿por qué cualquiera de ustedes mira a un niño con síndrome de Down y es capaz de decir este niño es mongólico? ¿por qué? porque conocen los rajos yo conozco los rajos después de ver 9000 enfermos y muchas muchas veces puedo hacer el diagnóstico si un niño o una persona tiene la cara triangular la orejita media saliente a los presidente Obama digo yo las orejitas así las caras larguitas y a veces tienen un nodulito aquí en la nariz un huesito y a veces se operan en la nariz por eso y otros tienen lo blanco del ojo celeste que es un poco más raro se ve a veces en la mujer lo blanco es clera celeste yo hago el diagnóstico de Leller dan los tipo 3 mirando la cara ahora Leller dan los tipo 3 para hacer el diagnóstico es facilísimo ustedes ven los dedos que se doblan lo más probable es tipo 3 el otro se para la rodilla se va para atrás lo más probable es hiperlaxitud el otro está todo el día con la cabeza de filmar que lo inventé yo también se le cansa la cabeza tiene disautonomía el que escribe así fíjense ustedes que la gente escribe como una pinza así pum ¿se fijan? los niños y adultos que escriben así yo los miro y sé que son hiperlaxos el mozo del restaurante escribe así es hiperlaxo la niña en la farmacia escribe así es hiperlaxa y usted a esa niña la ve que está con chalecos y sabe esta niñita es friolenta además de hiperlaxa pues nada más que poderla así dice esta niñita tiene disautonomía y yo les voy a mostrar una cosita que tengo aquí que les muestro a mi enfermo miren la mano de esta niñita ¿la alcanzan a ver? ¿se fijan cómo toma el lápiz? cualquiera persona que toma el lápiz así es hiperlaxo usted le hace tres preguntas y si es friolenta pasa cansando abastezando y tiene qué sé yo la presión baja tiene disautonomía miren qué fácil y uno va a ver 20 médicos y nadie le hace el diagnóstico también preguntan las bajadas de temperatura corporal alrededor de 34 grados con sudor frío forman parte de la disautonomía las recupero cuando me echo en la cama descansar ¿esto por qué sucede? yo lo encuentro un poco raro porque si uno tiene la presión baja si se pone en cama y a descansar le baja la presión lo ideal sería ponerse a correr o ponerse en cuclillas o hacer algo que le suba la presión si estos enfermos tienen el termostato malo yo les digo termostato malo ¿qué significa doctor? significa que usted dice hace frío y su pololo o su marido dice que hace calor es el termostato malo o sea no calzan dos personas termostato malo o me sube y me baja muy fácil pero esa es parte del problema circulatorio es parte de la disautonomía la disautonomía tiene problemas de regulación de la temperatura así que yo una vez en Estados Unidos que no tenía diagnóstico porque nunca se me hizo el diagnóstico estaba así con tanto frío que era como una terciana ¿se acuerdan? creerán ustedes que en Estados Unidos que pensaron que tenía el doctor Bravo que tenía malaria y me estudiaron por malaria porque tenía esta no se le ocurrió jamás que podía hacer disautonomía no me hicieron nunca el diagnóstico de disautonomía tengo disautonomía primaria y hace poco me diagnosticaron hiperlaxitud articular además de otros días diagnósticos de otras áreas ¿pasaría a ser mi hiperlaxitud la enfermedad primaria? sí la hiperlaxitud es la enfermedad primaria de la disautonomía pero si la persona tiene hipotiroidismo y tiene diabetes y tiene úlcera la úlcera también pudiera tener algo que ver pero las otras cosas no tienen que ver lo que sí tiene que ver con el Ehlers-Danlos es cualquier cosa que esté relacionada con tejidos débiles doctor tengo Ehlers-Danlos y tengo varices ¿está relacionado? está relacionado doctor se me rompió el útero ¿está relacionado? está relacionado doctor a mi primo se me rompió espontáneamente el pulmón ¿está relacionado? sí, está relacionado y a propósito la ruptura espontánea del pulmón se ve en el marfán se ve en los herfanoides y se ve en el Ehlers-Danlos vascular en esas tres cosas entonces si alguien dice a tal fulano de tal se le rompió el pulmón espontáneamente puede ser una de esas tres cosas marfán Ehlers-Danlos marfanoides que puede ser tipo tres marfanoides o tipo cuatro marfanoides hay de los dos tipos ¿se fijan? pero la otra cosa que me recuerdo en este momento si una persona me dice doctor fíjese que a mi pariente se le rompió el útero en el parto ¿qué piensa usted? nadie sabe por qué se le rompió el útero en el parto yo sé es por él el dando vascular ¿se fijan? fíjese que una vez me tocó ver a mí en un diario en Chile una persona que estaba sentada con la cabeza firmada así y dije parece que se parece a los míos leí el artículo y era una señora que se había muerto en el parto la guagua sobrevivió y al marido lo metieron preso porque dijeron que el marido le había pegado y le había en el parto y le había roto una arteria ilíaca y se había muerto yo dije inmediatamente no esta señora se murió porque se le pasó eso porque tenía el dando vascular ¿y por qué le chacaron al marido? porque los vecinos dijeron la señora pasaba siempre con moretones así que el marido le pegaba no señor no era que el marido le pegaba la señora tenía muchos moretones porque tenía el dando vascular los moretones se ven en el tipo 3 pero son mucho más chicos son menos frecuentes hematomas más extensos son por el el dando vascular ya para ir finalizando tenemos muchísimas preguntas pero ya por la hora debemos ir finalizando ¿puede la disautonomía iniciar por reacciones a químicos desinfectantes perfumes aromatizadores con malestar estomacal dolor de cabeza náuseas hipertensión terminando en malestar general yo diría que ahí hay una mezcolanza de cosas porque si uno tiene hipertensión no tiene disautonomía acuérdense que la única forma en que se mejora uno totalmente de la disautonomía lo que me pasó a mí sin diagnóstico y sin tratamiento es porque con la edad si uno tiene hipertensión se pasa a la disautonomía o sea que en esta mezcolanza de cosas en la pregunta la persona tiene hipertensión entonces no tiene nada que ver la disautonomía yo tengo la idea que la todas las disautonomías que yo he visto que son miles todas son por el el dando ahora si me preguntan y lo puse yo en un artículo por ahí hay otras causas de disautonomía sí hay unas que son enfermedades crónicas enfermedades neurológicas la sarcoidosis qué sé yo pero yo no la he visto nunca pero deben a ver que no me llegan a mí y había otras cosas que iba a decir ahí pero se me fue la onda porque yo también estoy con mala memoria y mala concentración a raíz de toda esta disautonomía de tantos años sin tratamiento otra cosita si hay alguien que tenga pregunta y no hayan cansado de responder la pueden hacer a través de mi página web para cerrar la última que si algunos estudios relacionan la disautonomía como secundaria a Parkinson que cuál es su opinión yo tampoco he visto eso pero como digo hay enfermedades neurológicas que pueden causar disautonomía hay una disautonomía que llaman primaria qué significa que una enfermedad primaria que no se conoce la causa hay disautonomía que no se conoce la causa sí pero yo pienso que muchas de esas que no se conoce la causa la causa es el alertarlos porque el alertarlos no se conoce somos poquitos en el mundo los que lo conocemos entonces como no lo conocen un médico tengo disautonomía cuál será la causa no tengo idea no sé será primaria o será familiar se fijan porque el alertarlo es familiar claro familiar y primaria según yo el 90% seguramente de esas primarias y familiares están alertando lo que pasa es que no hacen el diagnóstico de la enfermedad primaria doctor muchísimas gracias de verdad estamos encantados con su presencia aquí y pues con toda la cantidad de personas que se nos unieron para preguntarle para aprender de disautonomía de verdad que muchas gracias por formar parte de nuestro comité asesor y por su apertura para colaborar con nosotros en esta conferencia muchas gracias a usted gloria y muchas gracias por la oportunidad porque a mí me encanta que se disemine la información sobre estos temas tan poco conocidos y tan poco conocidos por los médicos yo encuentro que está bien que los enfermos no sepan fantástico que se interesen y que ellos hagan que los médicos aprendan esto me pasó a mí en Estados Unidos hicimos un programa para la artritis porque en esa época hace 50 años atrás no se conocía mucho la artritis en los de Estado de Colorado y de Wyoming donde yo vivía en Denver, Colorado entonces hacíamos un programa y hacíamos dos cosas íbamos con un grupo que yo llevaba y hacíamos un foro público y hacíamos una charla en el hospital y veíamos unos enfermos en el hospital en distintas ciudades lo hicimos por dos años pero el resultado final fue que mucho 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 mejor era el foro público la gente tenía mucho más interés que los médicos usted va a un hospital y resulta que a lo mejor el traumatólogo el oftalmólogo el que se yo no tiene interés en estas cosas ¿se fijan? pero entonces es mucho mejor que el público yo digo esto es lo que tiene que pasar con la disautonomía y con el alertando tienen que ser grupos como ustedes grupos de soporte grupos de enfermos que muevan y hagan que los médicos aprendan doctor tengo disautonomía ¿qué es lo que es eso? doctor tengo alertando ¿de qué se trata eso? no tienen idea es normal que existe el Google ahora y espero que algunos que no tengan idea por lo menos busquen Google y deciden comenzar a aprender algo de esto así que muchas gracias por la oportunidad agradezco mucho por muy buenas preguntas y en lo que puede yo ser útil con mucho gusto les recomiendo que todos vean mi página web mi página web ha tenido casi medio millón de visitas 479 mil visitas así que yo creo que hay bastante información que les puede ayudar les dejamos la página web del doctor al principio del chat de YouTube les compartimos la página web del doctor bueno muchísimas gracias a mí me resta pues invitarlos a la próxima conferencia que va a ser con la doctora Carolina Baeza la doctora Baeza es psicóloga y nos va a estar hablando sobre los aspectos psicológicos de los trastornos hereditarios del colágeno eso va a ser el primer domingo de noviembre que es el primero de noviembre bueno muchísimas gracias doctor hasta luego muchas gracias a usted aprovecho de decirles que yo conozco muy bien a Carolina Baeza es una excelente investigadora trabaja en la universidad de Carpe en París es chilena ha sido un agrado trabajar con ella por muchos años se dedica especialmente a los problemas psicológicos en enfermos con el Erdanlos así que viene perfectamente para el grupo de ustedes que estén bien felicidades muchas gracias hasta luego gracias Gracias.